Me estaba buscando y me iba a ir por dentro de mi vida Y ya no te esperaba y me iba a sentir yo solo Y me había que buscar Me ha visto tu voz Me busqué tu voz Siento tu perdón Siento tu perdón Siento tu perdón Eres en línea mi rojo Sabes que sin ti no sé vivir Creo que es mi Señor a ti te lo Por estar siempre cerca de mí Porque siendo malo y pecador Siento tu perdón Tú eres el alivio mi dolor Sabes que sin ti no sé vivir Gracias mi Señor a ti te doy Por estar siempre cerca de mí Porque siendo malo y pecador Porque siendo malo y pecador Y había una alabanza que estaba encarnando el codo Y decía así Decía así porque toca mi corazón y dice Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo No puedo solo No puedo solo No puedo solo Si tú no estás conmigo No puedo solo No puedo solo No puedo solo Dicenky Pero no No puedo solo Lo puedo solo No puedo solo Dicenky Dicenky Una vez más. Si no estás conmigo, no te explico. Si no estás conmigo, no puedo. ¡No tengo cuantas! ¡No tengo delante de él! Estoy desanimado. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sabe! Tenemos que aprender a depender de él. ¡No podemos depender de nada ni de nadie! Es el momento en este último tiempo. Llegamos al final. El tiempo es corto. Hay fecha de caducidad. Cristo viene pronto. No es hora de jugar a ser cristianos, hermanos. Hay que ponerse a cuentas con él. ¡No puedo! Corrige aquello que está en tu vida, que sabes que está mal. Empieza a corregirlo. Que no es difícil seguir al Señor. Es muy fácil. Solo niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue leer. Miren, no podemos depender de la familia. Hoy es pan y mañana no. No podemos depender ni de las casas ni de los coches. Los coches se rompen. Y las casas hay que tenga por no tenerlo que Dios lo bendiga. Hay gente como yo que la ha perdido. No podemos depender de una casa. Ni de un trabajo. Porque de la noche a la mañana entramos en pandemia. Miren, se vivieron en Madrid momentos desoladores. Días que pasaran a la historia. La puerta del sol. La calle Alcaná. El paseo de recoletos. Cales emblemáticas de Madrid donde no dejan de pasar millones y millones de personas cuando vino la pandemia. Se quedaron solas. Aisladas. Sin nadie. Los citánicos decíamos, Señor Raquel, ¿le vamos a meter? Si no hay nadie por la calle. No podíamos depender de los mercados. Porque no acudía nadie. No nos dejaban ponernos. Pero papá nunca nos dejó sin comer. Hermano Ramón comieron los ricos como los pobres. ¡Adiós! ¡Adiós!